Gracias. 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 la candidatura de IBE, Canadá, el doctor F. Cristina Segura, Pobo. Bueno, estamos a la entrega de los premios de fotografía. El primer premio ha sido para Alejandro Villana Ferrer. ¿Premio de honor? ¿Tampoco está premio? Segundo premio en color, Perónimo Peinado Torres. Segundo premio en color, Perónimo Peinado Torres. El primer premio en color, Perónimo Peinado Torres. Antonio Muñoz Inés. Me parece que no les gusta. Ahora vamos con los premios Bueno pues, el jurado calificado del conjunto de exposición, de visual y dibujo de la CES, 65, compuesto por don Luis García Rodríguez, don Ángel Pintado, don Dios Manuel López García, don Turacín Erizo, don Emilio Reglidio, en representación de la Comisión de Precios 2, decidió otorgar, después de dar la delegación, dado el ácido número de participantes y la calidad de lo mismo, los siguientes premios en la modalidad de pintura y de dibujo El dibujo, en la modalidad A, en el premio, un premio para el 4, titulado Botecón, de Concepción, Rodrigo Pedroche El segundo premio en esta modalidad fue para el 4, Tobas de Luciano González Canacuano En la modalidad B, el dibujo, el primer premio fue para el 4, Tobas de González, Eduardo Espinosa Y el segundo premio, también para el 4, Tobas de González, Agustín Ruiz Ortega En pintura, en la modalidad A, adultos, el primer premio fue para el 4, Tobas de Manuel Carmen Jiménez Navarro El segundo premio fue para el 4, Tobas de González, Agustín Ruiz Ortega El segundo premio fue para el 4, Tobas de González, Agustín Ruiz Ortega El tercer premio, paisaje de Julia Villena Palacio En la modalidad B, el primer premio fue para el 5, Tobas de González, Agustín Ruiz Ortega María Roqueo Sevilla La glorieta de Cristina Segura Y el tercer premio, para el 4, Tobas de González, Agustín Ruiz Ortega Isabel González López Gracias Muchas gracias, felicidades a los ganadores Gracias a todos que han contribuido a esta exposición Y muchas gracias a ustedes por su presencia Quien ha capturado la exposición de pintura y un poco de la feria ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!